hola familia como andan? que show, bienvenidos a otro vlog a otro video, hoy nos tocó tocar aquí en fontana hoy tenemos doblete gracias a dios de aquí nos vamos a salir como pedo para la otra mañana también tenemos trabajo gracias a dios ahorita ya casi llegamos, no le grabamos del principio porque por la neta siempre lo andamos grabando desde el principio y bueno de eso se trata de grabar desde el principio pero pues ahorita como salimos, no deprisa pero a veces se olvida pues así que anoche fuimos al casino y el pincho chavo se vacunó al casino por ahí nos vamos a dejar unos clips de... es aquí o más allá aquí no puede ser porque... porque lo vi al tren y así que pues nada, ya el compadriqui ya está aquí el compadriqui vive aquí en fontana ya llegó aquí el wey, llegó como hace 10 minutos creo, 5 minutos y nos encontró, ahí apenas vimos llegando, nos falta 33 minutos para empezar en 15 minutos arreglamos, hacemos un soundcheck y... a darte, en la presa de dios chavita listo, listo a dale, a dale, a dale, búho, dale un parriquino erga, me tengo... me andamos pegando en esa casa te estoy diciendo ¿cuánto? 86, 73 ¿dónde está Ricky? ahí está Ricky cuidado, despégate ¿cuál es esta? no, esta es 73 pues esta es por 86, 73 ajá, lo vi sí, sí, es aquí en esta casita pues ya quedó ya llegaron buenas tardes buenas tardes ¿a dónde es, va a ser la parte de atrás? sí ¿por dónde nos podemos meter, oiga? por aquí ok, gracias vamos a empezar a bajar las cosas sí, está bien gracias hola Ricky ¿cómo estamos? sí estichis estichis ¿cuál es? ¿cáles? 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 como... 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 hay... hay... hay un calle aquí en el comer en el comer ellos preguntan y ni conocen aquí ¿por qué es que está ahí? sí ¿como? ¿como? por aquí pues por aquí pues fui a... en la escuela al menos como... ¿oh sí? sí ¿qué haces? ah, estás en tu terreno entonces ¿qué tienes tu jefa? ¡ah, pájale! van a tocar... sí, que ya... que se siente más... como... más rápido ¡ah, pájale! ah, pájale! ¡ah, pájale! ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí, vámonos. Vean cómo vienen los tres grandes oficinas. Y si, eso es trabajo de equipo. ¡Gracias! Vean cómo vienen los tres grandes oficinas. Y si piensas mandar una carta, mejor ni la escribas. Y este adiós, corazón, te lo exijo mirando a tu cara. Y si ya no hay amor en tus ojos, me voy de tu vida. Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe. Y el dinero ni nada de nadie podrá separarnos. ¡Gracias! 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 Es por eso que traen al bocado sudado Su vestidito compadre, su vestidito compadre, su vestidito Me gusta bailar pegado al ritmo de la tafora Y es el sabor de mi tuba lo que mi chate te adora Me gusta bailar pegado al ritmo de la tafora Y es el sabor de mi tuba lo que mi chate te adora Me gusta bailar pegado al ritmo de la tafora Me gusta bailar pegado al ritmo de la tafora Me gusta bailar pegado al ritmo de la tafora Y es el sabor de mi tuba lo que mi chate te adora Y es el sabor de mi tuba lo que mi chate te adora Y es el sabor de mi tuba lo que mi chate te adora Y es el sabor de mi tuba lo que mi chate te adora Ahí viene otra vez una culebrica Ah no Y es el sabor de mi tuba lo que mi chate te adora Y es el sabor de mi tuba lo que mi chate te adora Que nos mira que se baila Saga lo que adijito compadre Saga lo que adijito compadre Saga lo que adijito Yo soy Pancho Aras estoy para servir Siempre cuando llante franco de la empresa Porque es un honor para mi ser del virus Ataca a quien quiera hacer daño y receta Yo en un prisma y yo tengo dos amigos Y el chiste es bien grande y le gusta el peligro A mí no me gusta y me ve a la misma Borramos y agregamos una más a la lista Conocida por el M1 Es una clave que se respeta Mucho más se respeta el cantor Soy muy sanguinario porque a los contrarios los he torturado Sobre a mí se no hay daños Cuidónse gallinas que estoy bien rodeado Estoy afiliado a la empresa No me baila feta porque al miedo no da Y el ajo que te despejo Si un día necesita me brindas su ayuda Noticia de última hora Los chavalones dejan la música para estropear Y Ricky damos un break mientras En Arizona Mira, vamos a aventarnos Mira, mira, güey Vamos a aventarnos A tú de un lado, Ricky de este, yo de este Y a de el otro Sobre todo La ven la más famosa Ya la haga la güey Llegate a la mañana y al lado No sé más si así No, no, es una sprinter, güey Una que traiga capa, güey Que traiga ira Bien chido Ya Eso que traiga FIFA para ir jugando Y un tele Que ahorita como por ejemplo Que estamos esperando Cuando están echando un... Que traiga listeras así, güey Calma, te ya quiere el camión de este ¿Cómo se llama? No, pero una listerita No, ¿cómo se llama? Larry Hernández No, si hasta quisiera de cámara Como Larry Hernández Un baño, te voy a poner Como flecha, güey Que traiga una pistola ¿Estás tocando, güey, chico? Te la voy a poner a tu otra cara En la pinche... No, pero ¿qué es la primera de atrás? ¿Como el bato? No, pero si te lo pones como el bato Acá, güey Que en vez de... Cuando empiezas a tocarlo Que en vez de que prendas el de ese de la guitarra Le sale al gatillo Que en vez de que le prendas el de ese de la guitarra Le sale al gatillo Te metas un palazo ¡Quítas las patas! Te metes un palazo en el... Porque después de que te tocan Te da un palazo aquí en las patas ¿Puedes decir un moreno de ayer que estás locito, güey? ¿Tienes pedo o qué vas a decir? ¿Tú qué opinas? ¿Aquí estamos? El mío me están equivocando a mi Arizona ¿Sí? Esto te haces al ver Arizona Después de pistear Todos los fines de semana Estábando Arizona, Charbo Es cuando yo fui el segundo para ir a la chela como que era Son las 2.11 Ayer a estas horas veníamos llegando a la casa, ¿no? 2.11 ¿Te fuimos al casino? Sí Otra amanecida, mañana otra vez hasta las 2 de la tarde ¿Tú vas a dormir? ¿Tú vas a dormir tarde? ¿Te duermes tarde? ¿También te duermes? ¿Te levantas tarde? Sí ¿Todo de la panza? No, no, siempre le toco mi panza ¿Oh, sí? Sí, sí ¿Es tu mamá? No No Cuenten, ¿qué están haciendo aquí? Cuenten Ahorita estamos, lo que pasa es que, guache, veníamos de una tocada Veníamos de una tocada ahorita Terminamos ya una tocada Terminamos de una tocada Sí, pues venimos de una tocada, pero nos venimos porque su mamá de Ricky no llegó y con pobarnos gas Venimos a agarrar gas y aquí estamos esperando a la mamá de Ricky para que lo venga rico Así es Así que ¿Nos quedó la noche? Ahí quedó Y mañana otra vez, Playboy nos tocó doblete, gracias a Dios, dos tocaditas, mañana otra ¿Ricky G? El Ricky G Listo El G El Ricky es gente de los Valley Boys El Ricky es gente de los Chavalones, Playboy El Chavalón Me dio otra vez las dos, me dio otra vez las tres, desde No, me estás despertado a bañarte, llevamos Tu场on No quiero mi familia ¿Qué vuestras? ¿Qué dices? ¿Qué tus hijos? Ya me sentí, oh ¿Quién es este chaval? No, la otra vez dijiste que ya... ¿Quién es él? Ya ni te reconocen, ¿no? Sí, calla. La policía la verdad. Va a decir, yo estoy matando. Callate. ¿No quieres hacer plática? Voy a preguntar a ver qué está pasando. Sí, tal vez no es sospechoso. Nada, porque vengo yo. Si fueran puros hombres... Porque si fueran puros hombres, otra cosa fue. Yo no lo he dicho, ¿no? Yo se enfadó, así, bobo arriba. Platica, Ricky. ¿Qué cuentas? No sé. Termina de presentarte para que te conozcan. Me llamo Ricky. Soy medido 6'1". Ah, su madre, ¿6'1'? Más que Chuy. Chuy, tú eres 6', ¿no? A ver, estoy contigo yo. Señor, siéntese. Está como tu papá, güey. Siéntese, señor. ¿Su papá, mi suegro, güey? No, sí, mamá. No te pagues de ver qué riquita. Mi suegro, su papá de la chavalona y el chavo, güey. Está grandote, güey, está bien, güey. No, y eso que por la edad está encorvando, pero... Tiene otro hermano, ese vato, que se parece a este amigo, también, igual está bien grande, güey. Porque así... Chava, ¿está más alto el chaco que tú? Sí. ¿Está igual que el chaco? Sí. ¿Sí? No, está más altito. No. El chirilli. El chirilli. ¿Te acuerdas? Estaba en el chirilli y le dicen chirilli. Enrique, ahí viene tu mamá. ¿Sí, su mamá? Sí. Sí, sí es. Sí. O sea, llegó el gobierno, Ricky. Sí, explícame. No, es que... Un...